Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas, que la inicio recordándoles el libro Envejezco, Muérase. La edición se está muriendo literalmente, se está yendo muy rápido, así que si usted se interesa en este libro de 153, 154 páginas, donde básicamente nos concentramos en el tema del envejecimiento, no la muerte, porque eso pone fin a todo, no hay nada que decir de la nada. Y si está interesado, entre al portal elvillegas.cl, porque ahí es donde está mi chavo. Bueno, tuve que hacer una pequeña pausa. Les decía entonces que el libro se está yendo muy rápido, así que si está interesado, tiene que entrar al portal elvillegas.cl, y ahí lo va a encontrar. Otra cosa que les quiero recordar es que mañana jueves a las ocho y media en la Casa del Jamón hay una presentación de flamenco con un equipo fantástico, con Claudia Sangüesa, Francisco Delgado, Lisa Fernández, Valentina Villegas, Daniel Remedy, todos ellos personas que son top en el mundo del flamenco, lo van a pasar bomba. Esto está en Tenderini 171, una calle chiquitita, hay estacionamiento, las mesas están disponibles, cuestión que usted reserve, no sé cuántas quedarán, va a comer rico, va a beber rico y va a escuchar gran música mañana a las ocho y media en la Casa del Jamón. Y antes de ir a los temas más importantes, pero esto está conectado con esos temas importantes, es una anécdota, pero el tipo de anécdotas que dicen mucho. Como saben ustedes, se descubrió en la redacción de esta propuesta constitucional que hay una parte donde se estaría validando las cartas de nacionalización que son falsas, estarían permitidas. Fue un error de redacción, dicen, y lo van a corregir. Uno se pregunta cuántos otros errores de redacción, si es que son de redacción y no son de concepción, que es mucho peor, aunque las dos cosas suelen ir juntas, cuántos otros errores hay que no han sido descubiertos o que no hay interés en revelarlos tampoco. Por eso que es completamente correcto calificar esta proposición como un mamarracho conceptual, textual, político, jurídico, etc. En fin, errores, dicen, los llaman errores de redacción. Bueno, usted le entrega el avión a un niño chico y no puede esperar otra cosa. Ahora, el tema que se está instalando y que se está, digamos, manifestando de muchas maneras en muchos ámbitos de la vida política del país está marcado por la probabilidad cada vez más consistente, más consolidada, de que el rechazo sea la opción que gane el 4 de septiembre y, por lo tanto, hay algunos que se están preparando con un llamado a plan B en el gobierno, que supuestamente ya existe. Otros que están viendo ya, asumiendo que se rechaza la proposición, o sea, el mamarracho constitucional, qué es lo que se va a hacer, si esto significa que hay que empezar un nuevo proceso. Se está discutiendo cuál fue realmente el mandato, así lo llaman, que dio el público, el pueblo chileno en su momento. Hay un montón de ámbitos que se están discutiendo y yo voy a tocar solo unos pocos. Hay algunos comentaristas que afirman que, entre otras cosas, Boric, al anunciar que se iniciaría a partir de cero un nuevo proceso, estaría, no lo dijeron ellos así, lo digo yo, chantajeando al país, diciéndole a los indecisos, más vale que voten a prueba, porque si no vamos a tener que partir de nuevo con todo esto y vamos a ver otra vez el circo. Eso es lo que les está diciendo. Vamos a estar otro año y medio o dos con incertidumbres, con problemas, con tensión, así es que ya saben, voten a prueba, porque de lo contrario les va a pasar esto. Eso sería un chantaje político. No sé hasta qué punto lo están pensando de esa manera en la moneda. Puede ser. Yo creo que están pensando en todo lo que les pueda servir. Ellos no necesitan escoger tal o cual vía. Ellos pueden usarlas todas, el paquete completo. Ahora, personalmente, yo no soy nadie para dar mensajes ni proponer ninguna cosa. No hago más que un comentario en un canal de YouTube. Pero yo le digo a las personas que pudieran sentirse tocadas por ese argumento de que mejor aprobemos para terminar con esta payasada una vez por todas. Yo les digo eso. Hacer eso sería el colmo de la insensatez. Insensatez. Es preferible tener que rechazar 10 veces una propuesta constitucional y mamarse 10 años con nuevos Rojas Bader, Fernández Atria, Barraza y otros personajes por el estilo a aceptar una vez el mamarracho constitucional. Preferible rechazar 10 veces a aceptar una vez. Muy simple. Por molesto que sea que se repitiera 10 veces, si lo estoy exagerando, no va a ser así. El proceso es menos dañino que por una vez aprobar una constitución o un mamarracho constitucional que significa lisa y llanamente el fin del Chile que conocemos en lo bueno. No solo en lo malo, en lo bueno, en lo que ha sido siempre este país. Aquello con lo que estamos acostumbrados, que forma parte de nuestra identidad nacional. Sería abrirle las puertas y ponerle todas las luces verdes del mundo a esta horda de arrogantes, revolucionarios, iluminados, que vienen a establecer lo correcto, lo bueno, lo adecuado y lo valioso, así se venga el mundo abajo. Y de hecho, están tratando de echar abajo, por lo menos no, sino el mundo, nuestro país. Así es que esa parte del argumento, rechácenla. Ustedes rechacen si quieren rechazar y rechacen todas las veces que sea necesario, así como uno rechaza todas las veces que sea necesario un error. Si usted es profesor y un alumno le presenta 10 veces una suma mal hecha, usted las 10 veces las va a rechazar. No hay ninguna razón para aceptarla, simplemente porque lo ha repetido tantas veces el error. Es un escenario complejo que se discute en muchos planos, como les decía. Se discute qué es lo que realmente corresponde, si acaso cuando el ciudadano chileno aprobó iniciar este proceso con el plebiscito de entrada, significa que se estableció hoy un mandato eterno para que se haga una nueva constitución. Algunos quisieran interpretarlo así, porque eso justifica jurídicamente, éticamente, moralmente, el reiniciar 20 veces el proceso si es preciso. Otros arguyen que no hay tal mandato, suponiendo que hubo realmente un mandato en entendido en que la inmensa mayoría del país aprobó eso, no hubo un mandato para eternizar una búsqueda de una nueva constitución, sino que hubo un mandato para iniciar ese proceso particular que va a terminar el 4 de septiembre. Otros arguyen que, en cualquier caso, si se quiere iniciar un nuevo proceso, esto requiere un nuevo acuerdo político. No sigue válido el anterior al que se llegó durante el gobierno de Piñera. Eso morirá el 4 de septiembre, cualquiera que sea el resultado, y, por consiguiente, si hay un rechazo, tendría que haber un nuevo acuerdo para ver cómo se hace. Esas son las discusiones, todas las cuales asumen que el resultado va a ser rechazo. Y las encuestas, hasta el momento por lo menos, así lo están diciendo. Y lo están diciendo no con uno, dos o tres puntos de distancia, salvo una que otra que ha aparecido con esa diferencia hace un tiempo atrás, sino que, en general, las diferencias van entre 8 y 15 puntos, según el día o la semana, según la encuesta, según las variaciones estadísticas, el error estadístico. Es bastante sustantiva, si no acaso aplastante, en algunos casos, la ventaja del rechazo. No se ve qué mecanismo podría usar el gobierno para cambiar eso. Desde luego está ahora comprando conciencias, por mucho que lo disimulen, con el bono de invierno y otras prestaciones que tienen como objeto agüenar a la gente con Boris, con el gobierno, y entonces forma directa o indirecta acercar a la gente a la posibilidad de la prueba, puesto que, a su vez, esa alternativa ha sido asociada por el propio gobierno con su existencia como tal. Están haciendo todo lo posible. Pero, como conversé ayer con mi colega, Nicole, a mí me parece que todos estos mecanismos, como todas las cosas en este mundo, tienen una fecha de vencimiento, que no porque algo ha resultado 10 veces va a resultar eternamente, que se desgastan los mecanismos, como todo, que llega un momento que ya no surte en efecto, tal como un remedio que usted ha tomado y tomado y tomado, o un anestésico, llega un momento que no funciona, el cuerpo se acostumbró a él, o lo que sea, ya no funciona, las medidas, los regalos, los bonos, las ufis, las offis, o como se llamen, los discursos, las caritas sonrientes, o incluso ahora los chantajes, voten a prueba o vamos a seguir eternamente con esto, me da la sensación que todos esos mecanismos ya son como una palanca suelta de una máquina rota, que ya usted las mueve para todos lados y no produce ningún efecto. Creo. Entonces, la cuestión es, el problema real es no qué va a pasar el 4 de septiembre, que yo creo que va a ganar el rechazo, hasta este momento digo, no veo qué podría cambiar, el problema es qué va a pasar el día después. Este programa yo creo que debiera titularse el día después. ¿Qué va a ocurrir? Y aquí es donde yo sostengo que muchos de los cálculos que se hacen, que el gobierno va a hacer esto, que va a discutir cómo va a ser el acuerdo, que el acuerdo va a ser asado acá, que es el Congreso, que es el Senado el que debe decidir el tema, que en la moneda, según dice un comentarista, un comentarista que siempre habla con un escudo papel puesto al frente, no sé por qué, que ya en la moneda incluso dijeron esto, desgraciados por no decir estos coches sumares del Senado, no van a participar jamás en una constitución. Bueno, todas estas hipótesis, todas estas elucubraciones acerca de qué va a ocurrir el día después, yo creo que no toman en cuenta un hecho fundamental, que el escenario político completo va a variar. Y cuando digo el escenario político completo me refiero a una cuestión básica en política, la estructura psicológica, la manera de ver las cosas, de evaluarlas del público en general y de los propios políticos. Se va a producir un cambio muy importante porque yo creo que los chilenos que voten rechazo el 4 de septiembre no van a estar simplemente rechazando tal o cual propuesta jurídica o legal o constitucional, sino que van a estar rechazando todo, todo lo que hemos vivido este último par de años. Van a estar rechazando el gobierno, van a estar rechazando a Boris, van a estar rechazando las primeras líneas, van a estar rechazando la CAM, van a estar rechazando todo lo que con o sin razón, no importa, tienen en un solo paquete asociado al proceso de transformaciones profundas o revolución, como quieran. Y eso significa un cambio tremendo porque no es solo que ya existe gente que rechaza todo eso, sino que cuando estas cosas se manifiestan en un evento notorio, visible, público, colectivo, como es el resultado de una elección, cambia la calidad, cambia la cantidad, se convierte en calidad. La misma cantidad de gente que está en la postura, una vez que se hace público y notorio, que existen, que producen efecto, que hay resultados de votaciones que surgen de esa persona, cambia todo, cambia el escenario político, cambia la manera como todas las instituciones, incluyendo aquellas instituciones, van a mirar a otras instituciones, van a mirar el país, y por lo tanto estos cálculos que se hacen, como si todo fuera a seguir igual, el tablero va a seguir en su posición, podemos poner las piezas otra vez en las casillas que queramos, podemos iniciar el juego de nuevo, todo eso asume que el tablero va a estar igual, y yo creo que ya no, yo creo que vamos a ver un cambio, y si ustedes quieren un ejemplo de cómo eventos particulares que sobrepasan cierto nivel cuantitativo, o que se producen en ciertas circunstancias, cambian cualitativamente el desarrollo histórico de una nación o de un grupo, lo que sea, piensen en lo que pasó el 19 de octubre del año 2019, o el 18 de octubre, piensen ustedes cómo cambió el clima psicopolítico del país con el llamado estallido social. Piensen en eso, y piensen ahora en el 4 de septiembre de este año, como otro evento de ese tipo, capaz de catalizar de manera que no podemos, por supuesto, prever en el detalle, pero sí en lo general, en cuanto a que van a cambiar el escenario completamente. Este va a ser otro escenario, y estos cálculos mezquinos, mañosos, de que hagamos esto, que digamos lo demás acá, que ofrezcamos un bono, amenacemos con que vamos a estar eternamente para que se cabreen y voten a prueba, o va a ser el Senado o no va a ser el Senado, o si va a haber un nuevo acuerdo político o no, todos esos cálculos, amigos, parten de la base equivocada de que los axiomas del problema se van a mantener igual, y eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Ahora, más aún, si algunos sectores del gobierno o de la izquierda en general pretenden cambiar el resultado con una intervención o un fraude de niveles apocalípticos, porque tendrían que ser de un enorme nivel para cambiar esta diferencia, que no es de medio punto a un punto, sino que es de diez puntos en promedio, eso produciría, les puedo asegurar, otro cambio de escenario aún más grande. Y ahora, permítanme, amigos, amigas, amigues, amigus, entrar a mi primer bloque. KM Millas, si usted tiene millas acumuladas por su vuelo, muchas millas, pocas millas, más o menos millas, pero igual no las va a usar, no se olvide que las empresas, las compañías aéreas hacen desaparecer en cualquier momento sin que usted se entere esas millas acumuladas y usted se queda en cero y las perdió del todo. Antes de perderlas, vaya a KM Millas.cl, se las van a comprar, usted las va a transformar en plata. La están dando. Continúo con EntreneInglés.com, una academia de inglés que tiene la particularidad de que todos sus profesores son profesores de inglés, saben enseñar, saben inglés y lo hacen online, lo cual es muy efectivo para los cursos de idioma, en realidad para cualquier clase de cursos, pero en el caso de idioma, donde hay una interacción con un profesor, muy potentes. Fuera de eso, EntreneInglés está ofreciendo una primera clase de demostración para que usted vea lo eficaces que son. Póngase en contacto con EntreneInglés.com, puede mandar un mail a coordinación arroba EntreneInglés.com. Continúo con Oxinova, este producto que viene en un sobre, que ustedes han visto muchas veces, un polvito que mezclado con agua se transforma en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor. Si usted tiene un pozo séptico en una casa sin salida de alcantarilla, es absolutamente esencial. Si usted tiene una casa normal con salida de alcantarilla, también es útil porque de todas formas se producen olores porque se va juntando material orgánico en el sistema de cañería, a la salida de los excusados, de los fregaderos, de la cocina, etc. Oxinova, estimados amigos. Continúo con Inviertanusa, la empresa chilena norteamericana que le facilita en un mil por ciento la inversión en Estados Unidos. Le ofrece cientos de opciones inmobiliarias, miles de franquicias para que usted escoja dónde quiere invertir. Le abre cuenta corriente en la banca norteamericana, le consigue créditos en esa banca, lo ayuda a tomar decisiones, lo asesora, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. O sea, lo instala comercialmente en Estados Unidos en todos los sentidos e incluso lo puede instalar físicamente porque le puede conseguir la visa de residencia en su calidad de inversionista. Y termino este bloque con miclimo.com que ofrece la mejor climatización de Chile y yo diría del mundo. Es la tecnología más avanzada que existe en este momento en esta materia. El mismo dispositivo opera todo el año para lo que usted quiera. Frescor, calor, filtra al aire, funciona con electricidad, no mete bulla, conectado a internet, está a años luz de distancia por encima en su superioridad tecnológica, en su conveniencia a todos los sistemas que usted conozca de calefacción y refrigeración. miclimo.com Quiero insistir en esto de que va a haber un cambio de escenario fenomenal. Puede que no se note de un día para otro, como si usted estuviera en un teatro, en la ópera, entonces viene el segundo acto y cambiaron los decorados, ¿no es cierto? No, no va a ser así. Las cosas no son así. Son más graduales, pero ese cambio va a existir y puede ser incluso bastante más notorio y dramático de lo que estoy diciendo, como ocurrió en octubre del año 19. No me imagino, no me puedo imaginar que una derrota de la proposición constitucional a la cual el propio gobierno se asoció orgánica e íntimamente vaya a simplemente ser vista y considerada por los políticos, por el público, por los ciudadanos, bueno, como una derrota más, como una ley cualquiera que se propone en la sala, en la Cámara de Diputados y Diputadas y rechazada. No, esto va a tener un significado, una percepción. No importa que diga la cédula electoral, se está rechazando o se está aprobando tal cosa concreta que es la proposición. No importa eso. La significación que va a tener para los chilenos es más grande. Para los que les gusta la idea de aprobar, evidentemente la significación de seguir adelante con un proceso revolucionario. Y para los que están para rechazar, están por rechazar no solo esa proposición, sino que todo este cuadro que estamos viendo, que hemos estado viviendo y que ha significado la ruina de ciudades, la ruina de empresas, la ruina de personas, la caída de Chile en todos los rankings, la inflación. ¿Y para qué sigo contando lo que ha pasado en el país cuando usted lo está viviendo todos los días? La gente quiere rechazar eso. Y quiere rechazarlo incluso. Si alguna de estas cosas que quiere rechazar no son de autoría de este gobierno ni de ninguno, sino que cayeron del cielo. Aún así, hay un deseo de rechazar lo razonablemente rechazable, lo irrazonablemente rechazable, rechazar. Y eso es un hecho, es un hecho psicológico político que va a afectar el día después. No vamos a tener el mismo escenario donde puedan venir los mismos jugadores a jugar una partida parecida, con las mismas piezas, con el mismo tablero. Se van a acabar esas piezas, se va a acabar ese tablero. Al principio quizás no se note, como les digo, pero va a ocurrir. Y desde luego, si ganarles la prueba, también vamos a ver un cambio, porque ahí el gobierno se va a lanzar en picada, sus partidos se van a lanzar en picada. Todos los sectores que ahora han tenido un mínimo de control, aunque generalmente lo pierden a cada momento porque no tienen mucho control mental, pero ahí ya van a sentirse que tienen la luz verde para todo, para echar abajo este país, para construir la utopía que tienen en mente. Así que también, el día 5 de septiembre, el día después, en ese otro caso. O sea, va a ser otro país. Lo que hemos estado viviendo todo este periodo ha sido como estar un poco en el limbo político. A pesar de lo dramático que ha sido la elección de Boric, la clase de gobierno que es Boric, la clase de personal que tiene Boric, a pesar de eso que ya es bastante despampanante, increíble, todavía se podría decir que se mantiene dentro de los marcos de lo entendible, lo comprensible. El 5 de septiembre es otro país de una manera o de la otra. Bien, a propósito de política, hay algunos socialistas que en su delirio quieren eliminar todos los llamados super quórum de las votaciones en el Congreso. Los super quórums significan que usted no aprueba tal o cual disposición, proyecto de ley, sin un mínimo, por ejemplo, los famosos dos tercios. Si se eliminan, significa que impera la simple mayoría. Y si impera la simple mayoría, significa que el país al cual ya se le han hecho, como yo creo que fue el sistema electoral, cambios que resultaron nefastos para la tranquilidad, para el orden social, para el progreso de este país, ahí ya se terminan de abrir las compuertas del dique, porque simplemente significa que el país queda supeditado a lo que en un día cualquiera, una tarde cualquiera, una mayoría ocasional, que puede ser de gente tan poco brillante, tan deficitaria intelectualmente como los que tenemos ahora en el Congreso, decidan cuestiones fundamentales. Y se acabó. Los quórums tienen como razón de ser, y operan así en todas partes del mundo, como una manera de proteger a una sociedad de esa situación, de una mayoría transitoria, casual, contingente, que se produjo cierto día, o que incluso es contingente por muchos días porque ganaron más votos, más puestos en el Senado, o como lo llaman escaños, por una votación. Pero eso también es transitorio desde el punto de vista de la vida de una nación en su conjunto. Un grupo de parlamentarios que se han elegido por cuatro o por ocho años son transitorios comparados con la vida de la nación en su totalidad. Entonces, dejar a manos de un grupo, que en un momento pueden ser de un color político o del otro, que llegaron a tener una mayoría por las razones más particulares, más contingentes, más transitorias del mundo, dejar que esa gente decida desde la transitoriedad lo permanente es un absurdo. Es una locura. Por lo mismo también que es una locura eliminar el Senado, que es otro órgano, así como el quórum lo es en la votación, el Congreso genera una segunda instancia para dar tiempo para examinar por segunda vez los proyectos que pudieran haberse aprobado a tontas y a locas en la Cámara de Diputados. ¡Ey, diputada! Todos esos frenos que han funcionado bastante bien a lo largo de la historia política chilena de los últimos 40 años, 30 años, quieren ser destruidos porque un revolucionario, estimado amigo, es alguien que antes de construir su nuevo modelo, antes de construir la sociedad que tienen en mente, necesariamente tiene que demoler la actual, demoler las instituciones, demoler los valores, demoler a las personas, hacer todo lo necesario. Entonces, entre esas cosas necesarias, los quórum, el Congreso, los frenos, los frenos que ellos los ven como una artimaña de la derecha para controlar al pueblo. No es una artimaña de la derecha para controlar al pueblo, es una medida de sentido común para controlar la tendencia a la estupidez, a los histerismos, a las exaltaciones del momento, que en el curso, no solo en la historia de Chile, sino que en la historia política universal, y hay muchos ejemplos, ustedes pueden ver los resultados catastróficos que tienen. Yo creo que les he mencionado dos ejemplos, podría mencionarle muchos más, de momentos decisivos en la historia de ciertas sociedades en que se permitió que una mayoría momentánea, excitada, emocionada, exaltada, tomara una decisión que fue catastrófica. Algún día voy a contar de nuevo la historia de dos de esas famosas votaciones con más detalle de lo que lo he hecho hasta ahora. Y vamos ahora al señor Marcel, que está en Estados Unidos, el señor Mario Marcel, que algunos en su momento consideraron como una garantía de sentido común dentro del gabinete, pero eso fue una ilusión simplemente. El señor Marcel le dijo a los inversionistas norteamericanos algo como para tranquilizarlo. ¿Cómo lo tranquilizó Marcel? Diciéndoles que sí o sí va a haber una nueva constitución en Chile. O sea, si no se aprueba esta, se inicia un proceso para, de nuevo, para ver que otra vez Rojas Badre, Atria, Barras y todos estos géneros deslumbrantes nos ofrezcan otra con algunos pequeños cambios de reacción. Qué tranquilos se ven en el sentido los inversionistas norteamericanos con esta afirmación de Marcel. Realmente ha ido superando sus marcas, Marcel, en su transformación espiritual desde ser un economista mediano con una relativa con una relativa, un relativo prestigio por último por años de servicio, digámoslo así, ha ido convirtiéndose en un político, en un político de izquierda, en un corre-veidile del gobierno. Ahora, diciéndole el corre-veidile corrió, vio y le dijo a los norteamericanos que igual vamos a tener otra constitución porque hizo una suma las cuentas del gran capitán. Por ello están obviamente los que van a votar a prueba pero también están por una nueva constitución los que van a votar rechazo. ¿Cómo sabe Marcel lo que piensan los que van a votar rechazo que son la mayoría? ¿Por qué asume Marcel y se lo dice así a los norteamericanos que los que voten rechazo en el fondo quieren otra constitución? Una nueva constitución. ¿Te equivocas señor Marcel? Está diciendo una tontería pero ya bueno eso forma parte del nuevo estándar la nueva normalidad de Marcel. Así es que ok dejémoslo ahí el señor Marcel simplemente hace rato que está dando la hora creo yo para ser franco. Por supuesto el Congreso despachó el proyecto del bono de invierno en forma unánime no hubo ni uno que se levantara aunque sea como saludo a la bandera para decir esto es compra de votos segundo tampoco soluciona los problemas que pudiera haber económicos tercero sigue incentivando el parasitismo cuarto sigue incentivando la inflación quinto por lo tanto voto en contra ni uno todos una vez más con la mediocridad que caracteriza a los políticos pensaron con eso que llaman la calculadora aunque en realidad no saben ni sumar dos más dos no porque me voy a poner mal con los electores así es que votemos favorablemente esa es la onda votaron favorablemente votaron también o creo que van a votar yo no sé si ya votaron o no van a votar favorablemente una proposición de convertir este 16 de septiembre en un día feriado porque el colmo que los días feriados caigan justo el sábado y domingo eso es fascismo total del calendario o sea ¿cómo es esto? quitarle a la gente la posibilidad de tener más días de descanso cuando trabajamos tanto en Chile somos el país con la mejor productividad del mundo nos sacamos la cresta toda la semana así que nos merecemos un día especial desde luego se va a votar si no se votó ya favorablemente yo creo que se va a votar favorablemente si me equivoco me extrañaría mucho la verdad equivocarme en esto permítanme ahora ir a un nuevo bloque estimados compatriotas hermanos en Cristo nuestro Señor recordándoles que usted si está pensando en irse a España irse ya definitivamente con su familia está lo que ustedes están viendo a mi derecha el proyecto la iniciativa chilenos a España que le permite a usted obtener una visa de residencia no loculativa con toda su familia de inmediato sin necesidad de realizar ninguna inversión en España instalarse allá sin otro requisito que tener una cuenta con mínimo 27 millones el Estado español quiere garantizar que usted no llegue digamos a tirarla por uña al cabo de un tiempo breve usted ya obtiene la visa completa y total y puede trabajar en España mientras tanto puede trabajar en España haciendo trabajo digamos en empresas chilenas por ejemplo vía internet como tantos están haciendo ya puede comprar puede adquirir bienes y puede comprar una propiedad del monto que quiera y todo esto manejado en chilenos a España estimados amigos así que si usted está pensando como muchos chilenos en no sólo irse a sacar su dinero sino que sacar su persona sacar su familia ir a otro lugar a empezar de nuevo si usted es joven tiene una familia que está empezando esta es una excelente oportunidad España le ofrece no sólo un país culturalmente similar a Chile con nuestro lenguaje o parecido nuestro por lo menos sino que está en medio de Europa o sea realmente un cambio de vida chilenos a España sigo con fazmark.cl un courier que le asegura embarque marítimo y aéreo desde Miami a Santiago a las empresas que necesitan traer mercadería insumo materias primas lo que sea en cantidades en container que se yo en avión en barco pero además fazmark siendo un courier chileno conoce las necesidades de las empresas nacionales y las atiende entonces de una forma más ajustada a eso que cualquier empresa internacional que funciona con promedios internacionales es una empresa chilena atiende bien a las empresas chilenas y también ofrece el servicio de paquetería o sea al ciudadano común y corriente que al traer un objeto cualquiera una mercancía cualquiera lo puede hacer con fazmark fazmark.cl continúo con actualiza turreglamento.cl quiero recordarles amigos relacionados con la administración de con la administración de condominios edificios que cambió la ley sobre esta materia y que hay un plazo perentorio para cambiar para poner al día los reglamentos y eso no es tarea banal que se hace simplemente sacando una hoja y poniendo otra pegada con chinche en un muro del edificio es un asunto complejo es un asunto que requiere especialistas y esos son los que están en analiza actualiza tu reglamento .cl no olviden que esto es obligatorio y ya se está acabando el plazo para hacerlo y termino este bloque con compreoro.cl el lugar donde usted puede comprar oro y plata de verdad el mineral el metal precioso 99,99% por esa certificado por la universidad católica la presentación lingotes chicos más grande más grande más grande como usted quiera no así pero toda clase de lingotes monedas oro plata cosas que usted tiene en sus manos cosas que usted llegue a donde quiera y en todas partes nadie pero nadie le hace asco al oro y la plata nadie va a pensar que la cosa puede cambiar de valor mañana ahí está el oro ahí está la plata se lo van a comprar es una muy buena póliza de seguro para tiempo como lo que estamos viviendo amigos y solo estamos recién expresando estos tiempos les quiero advertir usted puede comprar en compreoro.cl o en alonso de córdoba 5870 oficina 23 alonso de córdoba 5870 oficina 23 el vocero de un movimiento que se llama ya con esto lo dice todo chile mejor sin tratados de libre comercio o sea para esa persona no existe el desarrollo de los últimos 20 años de Chile justamente en gran parte por los tratados de libre comercio para ellos ellos los que únicos que les fue bien con eso fueran las grandes empresas internacionales hay una conspiración imperialista etcétera el vocero es que es un tal Carlos Figueroa que tiene títulos como toda esta gente porque parece que ahora se compran en la vega los títulos los postítulos se presentó ante otro genio deslumbrante del cual ya hemos hablado José Miguel Ahumada que es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y que es el que se inventó esto que el propio gobierno lo tuvo que parar chantar de que había que consultarle a la gente consulta ciudadana sobre los tratados de libre comercio o sea todo a la casilla inicial ¿de dónde salió José Miguel Ahumada? otro postgraduado que se compró en la Universidad Los Patitos un título de alguna cosa hombre de izquierda hombre revolucionario bueno así han llegado al gobierno al estado todo este tipo de gente como el propio Carlos Figueroa que fíjense ustedes no sólo estaba haciendo lobby para poner fin a los tratados de libre comercio y volver supongo hacer que el país vuelva no sé aquí podríamos volver una economía una economía pastoril algo así como lo que aparece en la poesía del poeta teócrito de la época helenística un mundo donde nos dedicamos a como en la novicia rebelde a bailar en los cerros y a recoger los frutos que nos da la naturaleza ¿qué clase de país imaginan estos señores? no se sabe pero resulta que este Carlos Figueroa que es vocero de este grupo y que tuvo una muy buena acogida por el señor Ahumada otro genio porque entre genios se entiende supongo resulta que este Carlos Figueroa además de ser vocero de este grupo es asesor del segundo piso en la moneda ahora ahí está soplándole a las orejas del señor Boris oye Boris Boris oye ahí está esta es la clase de personal que ha llegado al estado estos tipos y es muy interesante el tema porque señala que aquí estamos en presencia de un fenómeno nuevo que cuesta todavía definirlo determinarlo bien pero más o menos se me va ocurriendo que tiene que ver con lo siguiente en tiempos normales o si ustedes quieren en el pasado y quizás con el pasado va a hablar con la historia completa de la humanidad que también es un proceso que no se repite siempre igual sino que van ciertos factores o vectores acumulándose creciendo en cantidad y por lo tanto eventualmente en calidad normalmente los líderes políticos presidentes de la república emperadores reyes el CEO de una empresa lo que sea tenían un séquito séquito significa seguidores tenían una clientela que los seguía por eso eran líderes eran seguidos eran los que en el caso más nítido más claro más puro químicamente puro liderazgo eran los que le daban una forma más clara articulada desnuda a un sentimiento una idea que ya estaba funcionando dándose vuelta por la cabeza de mucha gente ellos le daban un nombre le daban una definición más pública llamémoslo así más específica y con eso salía un llamamiento una convocatoria y entonces se convertían en líderes y tenían un séquito sea seguidores pero eso asume esa situación que se ha dado a lo largo de toda la historia presupone un montón de cosas que están desapareciendo estimados amigos y el resultado de eso es que ahora en vez de haber presidentes líderes emperadores que tienen un séquito ahora tenemos un séquito que se hace seguir por un presidente un líder un emperador un rey se invirtió la cosa el solo crecimiento numérico y de complejidad de lo que podríamos llamar las mayorías o las grandes masas de las sociedades y que por lo tanto tienen una multiplicidad de intereses mucho mayor que en el pasado una multiplicidad de punto de vista ustedes lo pueden ver por ejemplo un caso concreto el Frente Amplio ya no es un partido que tiene una determinada agenda es una agrupación de 16 sensibilidades entonces cuando usted tiene una situación en que los teóricos o potenciales seguidores son muchos y tienen una variada cantidad de ideas entonces la figura de el líder que es capaz de generar una convocatoria es imposible es lógicamente imposible porque no hay forma de cohesionar en un llamado específico tal variedad de posturas de llamados de demanda entonces se empieza a producir un fenómeno como el que vemos también en Estados Unidos y en Chile en Estados Unidos si ustedes recuerdan el proceso político que se vivió en los últimos años allá emergieron a la luz pública a la política un montón nuevas generaciones desde luego de grupos con una cantidad de demandas de peticiones de exigencias como nunca antes se habían visto en la política norteamericana y eso hacía imposible que hubiera un líder un individuo capaz de representar tal diversidad heterogénea y por lo tanto en esos casos cuando hay esta multiplicidad y esto se da entre paréntesis en otros contextos también ¿qué es lo que se hace? no se elige a quien tiene el más claro perfil de esa idea sino que se elige a quien no tiene ninguno y que por lo tanto en su inanidad personal puede servir como mascarón de prueba de esta nave de los locos esta nave repleta de distintas sensibilidades y en Estados Unidos pusieron de candidato al hombre más indicado para eso porque era el menos coherente porque ya claramente hace tres años atrás ya estaba con problemas cognitivos era un hombre que podía por lo tanto funcionar simplemente haciendo el papel del abuelo amoroso y ese fue Joe Biden y ahí lo tenemos en la presidencia cometiendo un error tras otro mostrando claramente su confusión mental y ustedes dirán y los comentaristas norteamericanos incluso demócratas ya lo empiezan a decir ¿cómo puede ser que un país como Estados Unidos la primera potencia mundial tenga una persona que está entrando de frente en la demencia senil y la respuesta es ¿qué otro podía ser que representara tantos y tan diversos intereses sino alguien que ya no es capaz de representar ninguno? Miren ustedes la paradoja y acá en Chile ¿quién es Boric? Boric alguna vez se caracterizó se ha caracterizado con todas las voltretas que da por tener un pensamiento específico una convocatoria específica que está congregando a un séquito que está de acuerdo con esa convocatoria y que lo va a seguir no pues Boric llegó a la presidencia precisamente por no tener ningún perfil preciso por ser un hombre capaz como lo ha demostrado últimamente de darse 20 vueltas al día desdecirse a sí mismo desmentirse a sí mismo y eso es lo que es el tipo de entre comillas liderazgo que requiere un ente político la izquierda en general constituida por por ejemplo el Frente Amplio con 16 sensibilidades por un lado el Partido Comunista con otra una secta casi religiosa los demócratas cristianos que están fuera pero que votaron por Boric otra otra vertiente ideológica distinta o vertiente distinta yo no sé si les cabe el término ideológico luego tenemos los socialistas los radicales luego están los grupos que no estaban en ningún partido y que tenían distintas visiones ¿cómo usted podía coagular cohesionar todo eso con un llamado específico propuesto por un individuo específico con un perfil específico imposible necesitaba un Boric esa es la situación que se está dando ahora que es muy curiosa espero examinarlo un poco más en un libro que estoy escribiendo porque es un fenómeno nuevo que tiene que ver no es una casualidad histórica tiene que ver con el crecimiento cada vez mayor de este fenómeno nuevo que son las masas las masas ciudadanas cada vez más grandes en cantidad cada vez más complejas cada vez más exigentes eso se ha ido acumulando a lo largo de toda la historia humana y ahora se ha llegado a un punto crítico en que eso es inmanejable con los métodos tradicionales políticos y antes de pasar a lo que les quiero mostrar les recuerdo Lavoclub los mejores detergentes uno para la loza otro para la ropa ambos biodegradables hipolergénicos ambos se los traen a la casa ambos los envases se reciclan amistosos con el medioambiente les recuerdo conservatuplan.cl un bufet que se encarga para personas que tienen contratos de salud previos al año 2020 y que están recibiendo ya la famosa cartita de que usted es de riesgo alto así que pague más o váyase a otro plan usted puede ponerse en manos de conservatuplan sin que le cueste un peso y ya llevan más de 2.000 sentencias favorables la otra vez les mencionaba 500 luego 1.000 bueno ya van en 2.000 sentencias favorables y a usted no le cuesta nada continúo con notarios press la manera de sacar papeles notariales hoy en día no tiene para qué instalarse en una notaría hora de hora instálese frente a su computador un par de minutos redacta lo que necesita ahí de acuerdo a las instrucciones que le va dando la página notarios press.cl luego eso lo envían ellos se encargan de todo usted va a la notaría solo a recoger el papel a firmar recoger el papel cosa de minutos les recuerdo a Hey Ángel Hey el corredor de propiedades inmobiliarias más rápido de Chile si usted necesita la plata para un negocio ahora póngase en manos de él él es el más rápido de todos por sus métodos por su método de trabajo por la cantidad de horas que dedica a esta pega etcétera tengo pruebas tengo mail de gente que me hizo caso y me dijeron gracias gracias por favor es concedido y no olviden espacioajedrez.com están abiertas las inscripciones los cursos se están ya repletando y cuando se repletan se acaban se cierra la inscripción cursos de ajedrez a partir del nivel 0 si usted quiere si usted no sabe nada igual pueden tomar un curso va a salir jugando bien va a salir jugando correctamente el curso cuesta 21 lucas mensuales 4 clases al mes directo por zoom si usted pierde una clase consigue un video ni un problema estimados amigos muchos otros beneficios con ensayos en grupo con un engine otros videos montones y montones de beneficios que usted puede averiguar en espacioajedrez.com y el libro que les voy a mostrar hoy yo creo que viene bastante a cuento es un libro bastante viejo desde los años 50 me parece si no de antes es un libro plenamente vigente yo diría más vigente que nunca y he verificado en Amazon pero en otras librerías también que está en inglés en francés en castellano que es el opio de los intelectuales de Raymond Aron el opio de los intelectuales ¿de qué trata? bueno le leo dos pequeños parrafitos dos citas que están al principio del libro una de Karl Marx que dijo Karl Marx dijo la religión la religión es el suspiro el suspiro de la criatura abrumada por la desdicha el alma de un mundo sin corazón así como el espíritu de una época sin espíritu es el opio del pueblo se refería a las religiones tradicionales y luego tenemos a la intelectual a la pensadora Simone Bale que dijo el marxismo es por completo una religión en el más impuro sentido de la palabra tiene notablemente en común con todas las formas inferiores de la vida religiosa el hecho de haber sido continuamente utilizado según la expresión tan justa de Marx como un opio del pueblo pero aquí se refiere a mucho más que eso se refiere al opio de los intelectuales la manera como estos llamados intelectuales él se refería específicamente a los intelectuales franceses del periodo en que Jean Paul Sartre era como el ícono ¿con qué facilidad los intelectuales que supuestamente son personas inteligentes que están críticamente mirando al mundo todo el tiempo se dejan capturar felices voluntariamente con todos sus deseos por estos llamamientos estas convocatorias que les ofrecen un cuerpo ideológico donde están todas las respuestas y dentro de las cuales ellos pueden hacer el papel de los clérigos o de los comentaristas de pie de página el opio de los intelectuales fue en Francia por mucho tiempo el marxismo como el partido comunista francés reclutó a Jean Paul Sartre o casi lo reclutó a prácticamente todos los que no estaban en ese cuento como Albert Camus eran literalmente cancelados como se dice ahora y en Chile tenemos lo mismo en un nivel mucho más rasca los intelectuales chilenos son mucho más rasca han sido capturados por el discurso políticamente correcto del cual a propósito estoy también escribiendo una especie de anatomía del discurso políticamente correcto para ver su falencia su incoherencia su inconsistencia su lo miserable que es en definitiva como cuerpo pensamiento el opio de los intelectuales cómo se dejan capturar y aquí lo vemos no voy a dar nombres personas que relativamente medianamente inteligentes por lo menos que han sido capturadas por el discurso políticamente correcto y que una vez que son capturadas se convierten en fanáticos personas de mucho más calidad intelectual que los que tenemos acá como por ejemplo Agustín el Agustín de Ipona llamado San Agustín cuando fue capturado y ustedes lean las confesiones de San Agustín por el cristianismo cuando se convirtió el cristianismo que no fue de inmediato cómo ese hombre inteligente se convierte en un fanático que le decía a las autoridades del imperio romano todavía obliguen a la gente a convertirse porque es la verdad absoluta y yo la he descubierto y yo la estoy trabajando etcétera Amigos el opio de los intelectuales muy interesante muy interesante amigos no olviden nunca una cosa de todos los fanáticos que puedan haber en el mundo la variante de los fanáticos intelectuales de los teóricos de los ideólogos del partido digamos son los peores son los que pueden llegar a los extremos más brutales de violencia y de crimen y eso sería todo por hoy estimados amigos será hasta mañana con Nicole Rodríguez con Nicole Rodríguez con Nicole Rodríguez